Podría llamarlo poco común, si bien es un robo, es el primero que hay desde enero, por lo menos desde que estoy yo, en la localidad de General Viral, un robo a una vivienda. En la calle 25 de Mayo, entre San Martín y 12 de Octubre, ocurrió de madrugada, justamente el propietario de la vivienda había salido y cuando regresó a media madrugada se encontró con que le habían violentado la puerta principal y del interior le habían sustraído electrodomésticos. En sí la puerta fue violentada, rompiendo un vidrio, y una vez roto el vidrio lograron destrabarla de adentro, el postigo, y una vez de adentro lograron abrirla. En cuanto a si hay rastros o pisadas, es materia de investigación, que en este momento no te la puedo adelantar, una vez que avance un poco la situación procesal o la situación investigativa, lo puedo aclarar o lo puedo ampliar, pero en este momento estamos a menos de 24 horas del hecho y no sería prudente comentarlo. Lo que deducimos es que evidentemente han estado a la espera o de alguna manera han visto el movimiento de que la casa quedó sola y eso fue aprovechado para cometer el hecho, porque no es una vivienda que queda habitualmente sola, no quedó por mucho lapso de tiempo sin su propietario, lo cual nos da a entender de que en cuanto salió, evidentemente, el hecho se ha perpetrado. La misma víctima, cuando regresó a su casa, se encontró con la puerta rota, y bueno, inmediatamente llamó acá a la dependencia, la persona le acudió inmediatamente, revisaron la casa, pero ya no había nadie en su interior. Hasta el momento los vecinos no han aportado ningún tipo de dato, nosotros en gran medida dependemos de la ayuda de los vecinos, pero hasta el momento no hemos obtenido nada.